Los delitos de alto impacto aseguran se redujeron 13% en el Estado de México, el robo con violencia disminuyó 17%, el robo de vehículos bajó 5%, la extorsión bajó 37%, el secuestro 10% y en lo que va del año 3.837 personas han sido sentenciadas por haber cometido algún delito y actualmente más de 6.800 indiciados están vinculados a un proceso legal. Estas cifras que nos dicen, que en el Estado de México no hay cabida a la impunidad, que en el Estado de México quien la hace la paga y que somos y conformamos un gran equipo para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad. ¿Qué falta por hacer? Amigas y amigos, claro que falta mucho por hacer, claro que aún no estoy conforme, claro que todavía debemos redoblar el paso y entregar a la gente las mejores cuentas. Estos índices aseguran son producto del compromiso, lealtad y valor que caracteriza a los policías de la entidad. Por eso se respaldó su esfuerzo con la entrega de estímulos económicos y con la entrega de viviendas a los deudos de elementos que perdieron la vida en servicio. Por eso hoy queremos expresar este reconocimiento muy especial a todas ellas, a todos ellos. Tengan la garantía de que siempre habremos de respaldar bajo cualquier circunstancia a nuestros compañeros de lucha, a quienes se exponen todos los días para brindar protección y bienestar a los mexiquenses. Somos un equipo de trabajo y como tal quiero que sepan que tienen en su amigo el gobernador a un aliado permanente para que ustedes puedan desempeñar con gran profesionalismo, con valentía, con lealtad la labor que ustedes realizan. El trabajo de las fuerzas de seguridad ha hecho de la entidad un territorio seguro que ha permitido la llegada de más inversiones y la generación de nuevas fuentes de trabajo. Hoy el Estado de México genera y ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en la generación de empleos. Aportamos el 10% del total de los empleos a nivel nacional de 32 entidades federativas. Además, en lo que va del año, en este primer semestre del año, se han generado más de 67 mil 600 empleos. Esto equivale a más del 44% del mismo periodo del año pasado, es decir, en el mismo periodo en el 2014 hemos superado esta cifra en un 44% y estamos 37% arriba del promedio en los últimos 10 años. Se aseguró que durante la actual administración federal se ha creado la mayor cantidad de plazas laborales en el país. En comparación con las últimas cinco administraciones y la entidad mexiquense representa un papel determinante al aportar el 10% del total de empleos. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.